Hoy hablaremos acerca de Dubai y sus oportunidades. No te pierdas este video con las 6 razones por las cuales deberías elegir. Razón número 1. La visa de estudiante es un proceso muy sencillo. La tasa de rechazo es solo del 1% y la embajada se toma entre 2 y 4 semanas para dar respuesta. Razón número 2. Los estudiantes podrán encontrar un trabajo de medio tiempo durante su época de estudios y podrán trabajar tiempo completo una vez culminen el programa. Razón número 3. Dubái es una de las 10 ciudades más seguras del mundo. Tiene un bajo índice de criminalidad y un alto nivel de vida. Razón número 4. El inglés es el idioma más hablado en áreas como educación, comercio, negocios y turismo en Dubái. Razón número 5. Con una población extranjera de más del 85%, Dubái se convierte en una de las ciudades más cosmopolitan y variadas del mundo. Razón número 6. En Dubái se puede disfrutar de un cielo azul, un mar cálido y días soleados durante todo el año. ¿Y qué esperas para cumplir tu sueño de estudiar en el exterior? Ya sabes, si tienes comentarios no olvides dejarlos acá. Recuerden seguir nuestras redes sociales. ¡Chao!